Buenos días, señor Dios De rodillas aquí estoy Me perdona porque nunca Antes no había visitado Me perdona, señor Dios Hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara Por lo que era que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Señor Dios Perdóneme por favor Por no haberlo visitado antes Ella es mala Yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Buenos días Señor Dios